La educación de primera infancia y la educación primaria fueron las de mejores resultados en el evento Pedagogía 2018 desarrollado en la Isla de la Juventud. En la cita se expusieron alrededor de 130 trabajos distinguidos por su calidad en correspondencia con los presentados en años anteriores. La participación de los jóvenes fue una de las características distintivas del encuentro. Se presentaron alrededor de 130 trabajos, fundamentalmente con la participación de jóvenes muy significativa, la participación de otros organismos como la Universidad y la Universidad de Ciencias Médicas y es significativo también la participación de directores de centro que vinieron a exponer cómo dirigen científicamente sus instituciones. Los trabajos presentados estuvieron clasificados en tres temáticas fundamentales. La primera, la que tiene que ver con el trabajo metodológico, profundizando en los elementos del tercer perfeccionamiento del Ministerio de Educación y del ejercicio de la calidad de la educación. La segunda, la que tiene que ver con la formación vocacional, fundamentalmente con la formación vocacional hacia carreras pedagógicas. Y la tercera, con la que tiene que ver con el medio ambiente, que profundiza en las tareas que se ha trazado la Isla de la Juventud para la tarea vida. Otra especificidad del evento fue que por vez primera se entregue el premio Mejor Maestro Investigador. Optamos por entregarle a un docente frente a aula de cada nivel educativo. Por lo tanto, se entregaron a siete docentes este premio Mejor Maestro Investigador. Socializar los resultados científicos, académicos y prácticos, retos y perspectivas en las diferentes áreas y niveles de las ciencias de la educación, sigue siendo el objetivo que identifica a los educadores cubanos. Así lo demostraron los participantes en el evento Pedagogía 2018. Dianelis Labrador, Isla Visión.